En un encuentro motociclístico encuentras gente que le gusta el contacto con el viento, de paseos que se vuelven una aventura interminable. El primer encuentro motero se vivió en esta provincia y el escenario fue San Jacinto, que estuvo de fiestas. Allí estuvimos y ya que nos identificamos con esta pasión sobre dos llantas, les hemos preparado la siguiente nota. Espero que la disfruten. Hasta las afueras del recinto ferial llegaron medio centenar de motociclistas de varias provincias para lo que sería la primera concentración motera sáchila. Desde allí partiría oficialmente una caravana hasta un lugar cautivante. San Jacinto, esta parroquia sería testigo de la llegada de motores especiales, con figuras que buscan ese espacio de libertad. En esta oportunidad sabemos y conocemos que también hay jóvenes aquí que son motociclistas, pero ha faltado de motivación para que uno de ellos salga a otros campeonatos y a nivel provincial o nacional. Y eso hay que hacerlo con un trabajo de paciencia, de motivación. Varias actividades se planificaban, una de ellas la presentación al ruedo por varios clubes invitados. Una manera de decir gracias por permitirles llegar hasta aquí. Este tipo de actividades son impulsadas por la prefectura. Su objetivo, afianzar al conglomerado, que en esta ocasión se vio reflejado en activistas y aventureros que transitan sobre una moto. Fueron dos días que este grupo iba a permanecer en la parroquia de San Jacinto, perteneciente a la provincia de Sáchila. Y aquí, una de las principales actividades. Fuerza Impulso. Se llamaban a representantes de cada club para que sean ellos quienes entreguen su fuerza en esta actividad de concentración. Una clasificatoria muy interesante. Al final, se enfrentarían los representantes de San Jacinto y Alfa de Quito. El ganador, Alfa. Luego de esto, lo que los caracteriza. A poner a prueba los motores. En los piques, se compite. Se pone al máximo en las revoluciones. Aquí, no hay margen de error. A estas grandes velocidades, se le suma la adrenalina de un deporte extremo. En una concentración motera se comparte, se vive, se afianza esa manera de ser libres. Hemos estado en Venezuela, en Colombia, en el Perú. Ahora estamos aquí, dentro de nuestro Ecuador y amamos el motociclismo, amamos a nuestra gente. Este de los motoclubs siempre debe estar presente en cualquier evento que nos inviten. De paso, agradecer que nos han tomado en cuenta y estamos dispuestos a seguir colaborando en todo lo que concierne al mundo motociclista. Nosotros, en representación de Santo Domingo mismo, venimos a colaborar por la invitación que nos hizo el Consejo Provincial. Hermano, un buen evento, una buena organización, nos pareció muy bien. Venimos desde Quito, somos los South Bikers. Estamos agradecidos con la hospitalidad de la gente de Santo Domingo. Estamos muy contentos del evento. Fue fabuloso en todo sentido y sobre todo ahorita con estos piques inesperados que ha habido acá. Bueno, un evento muy espectacular, un deporte de las motos, magnífico. Visiten Santo Domingo, chévere. Esta fue la primera concentración. Se espera para las festividades de la provincialización una similar o mayor. Hasta ahora, con normalidad, gracias a Dios, todo ha salido bien. Lo hemos hecho con el apoyo de todos nuestros amigos y vale la oportunidad de agradecer al pueblo de San Jacinto, un pueblo carismático, por la amabilidad y por el respeto que han demostrado entre los hermanos motociclistas que vienen a visitar San Jacinto del Búa de diferentes provincias del Ecuador. Esto es lo que se dio en la provincia Sáchila. Nosotros ya estuvimos presentes, lo capturamos y lo hemos difundido de esta manera y a nuestro estilo. Te veo, miércoles y domingos, 20 horas. Solo por Majestad TV, Canal 39.